Hoy vence el plazo en la convocatoria que emitió el Congreso para nombrar a los nuevos consejeros del Instituto de Transparencia. El consejero Guillermo Muñoz Franco aseguró que presentará la solicitud para continuar en el cargo. Estoy evaluando efectivamente si las reglas del juego deben de ser defendidas hasta el último momento en la garantía de la información y debo defender mi derecho a saber cómo es que se ratificó o no se ratificó a los consejeros del ITEI. Mientras que el consejero Guillermo García Murillo se declaró en desacuerdo con que no ceden a conocer los nombres de los aspirantes. Con integrantes profesionales, con experiencia, porque lo que no se debe de llevar a cabo desde mi punto de vista es la improvisación.